Hola que tal, voy a enseñarles a como desarmar este tipo de suspensión que no llevan perno abajo, sino que tenemos que acceder a ella sacando esta tapa y ahí llevan un perno y para poder desarmarlo tenemos que utilizar una extensión y un dado para poder desarmarlo todo y hacerle mantenimiento bueno, primero vamos a sacar todo desarmar todo, sacar todo el juego de dirección la llanta para poder desarmarlo bueno, estas son las piezas que hemos sacado para desmontar la suspensión que esta es el freno, los espaciadores el juego de suspensión bueno, el que yo tengo yo lo cambié por eje sellado si ustedes, así como les vino de la bicicleta van a tener villas y les sugiero que en el momento que lo van a desarmar lo pongan en el orden que tiene que ser para que luego puedan armarlo y no tengan problema y ya, bueno para poder desarmar la suspensión vamos a sacar estas tapas de acá ya he sacado una que vamos a hacer utilizando un desarmador listo salió una y vamos a utilizar una extensión un dado del número 10 bueno, ahí agarró el este, el perno y vamos a proceder a desmontarlo si su suspensión es este más grande porque este es de aro 24 tal vez de esto, esta parte de las botellas o de las suspensión es esta es más larga entonces puede que van a utilizar otra extensión bueno, uno con esta para mí ya está suficiente pero pueden utilizar otra más por ejemplo, aumentándola a este tamaño más depende cómo sea su suspensión de ustedes y luego de ahí sacamos estos pernitos de acá cuáles son dos entonces, para sacar esto utilicé un dado número 10 otros, otros pernos creo que de que utilizan este tipo de suspensión también utilizan creo una llave Allen del número 5 pero eso ya tienen que verlo ya entonces sería bueno que compren como un juego para que puedan, para que puedan ver a ver cuál llave era ya una vez que hayamos sacado estos dos pernos procedemos solo extraer esto la grasa que tiene esta suspensión yo a varios veces yo la he desarmado y le he puesto grasa así para caber bien mayormente es este ya no quiere recorrer porque a veces le cae agua cuando la limpio o a veces cuando estoy en la bicicleta y llueve bueno, voy a sacar el el tapabarro este es el tapabarro más en escaseo ya, sacamos los precintos y y y y estas son las muelles eso es todo lo que lleva esa suspensión es las más básicas ya, lo que vamos a hacer es este limpiar todo esto limpiar también acá todo todo esto y volver a engrasarlo todo bueno, procedemos a limpiar esto este los muelles con un trapo y sacar toda la grasa excedente que tiene bueno, agarramos un trapo que hemos bañado con alcohol y cuando ya hemos sacado ya todas las piezas de grasa la procedemos a limpiar con alcohol para que cualquier residuo que haya quedado ahí de grasa salga y 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 Bueno, luego vamos a limpiar esta parte de acá Para eso voy a utilizar un alambre Que le he puesto un trapo Y voy a enrollarlo Después de haber limpiado todo Vamos a proceder a engrasar las piezas Y a montarlas ¡Gracias! Luego, en esta parte de acá También, donde están los cojines En la parte de abajo se encuentra como una rebaba Esa rebaba de ahí En otras suspensiones llevan ahí como una esponja Esas de acá no la llevan O al menos la mía no la tenía Y no, no tengo ninguna esponja para ponerle Así es que Si es que deciden poner la esponja Tendrían que fabricar una A la medida de esto para que las barras Estén siempre lubricadas Y se mueva siempre bien Como yo tengo Solo voy a poner grasa en esa parte Para que se pueda lubricar un poco Pero creo que sería mejor con una esponja Y bueno, procedemos a montar Los muelles Esta parte de acá Va para abajo Luego procedemos a montar la suspensión Esto debe estar totalmente limpio Yo ya lo acabo de limpiar Y luego le voy a echar un poco de silicona Eso que se utiliza para el carro No es lo mejor Pero bueno, es lo que hay Le voy a echar un poco Para que se mantenga Lubricado Y luego de ahí Empezamos a limpiar el excedente Esta parte La parte que está hundida Va de esta manera Así Para abajo Listo Ya chocó con los muelles Bueno, luego procedemos a montar Esta parte de acá Estos pernos Como les dije Que esta parte de acá El GB El mío ya se había deteriorado Todo Tengo que ponerle otros Que tuve ahí como un GB Utilizó dos GB Para ponerlo ahí Y que me sirve Para montar Para que no esté chocando Metal con metal Porque cuando vas a utilizar Suspensión Se comprime Luego rebota Y va a sonar como Un escopetazo Que no tiene este GB Y esto lo protege Bueno Vamos a engrasarlo Y vamos a montarlo Luego después de que Hayas metido el perno Y de que ya haya coincidido Procedemos a enroscar Las piezas Ya bueno Una vez armado Ya la suspensión Y montada En la bicicleta Acá podemos ver Cómo quedó Y vemos Cómo este Cómo la suspensión Trabaja Trabaja mejor Y está más suave Bueno Gracias por ver el video Hasta luego